3 4 5 5 4 6 6 6 7 7 8 7 10 9 10 11 9 10 11 11 15 es un gran pan de nuevo ahí vuelve de nuevo un gran pan de nuevo ahí va de nuevo el árabe excelente otra vez la bella el pelotero chicho de nuevo la pecho el chocolate de nuevo ahí va el pelotero el pelotero está por encima el pelotero 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 Sobre Bocu El Yodan dice Maracatá ¡No se acreditan en el amistad! ¡No se acreditan en el amistad! ¡No se acreditan en el amistad! ¡No me da con eso! ¡Ahí va Chichillo! ¡Excelente! ¡No se acreditan en el amistad! ¡Ya acabó! ¡Tendido que se perió! ¡Bueno, hermano! ¡No se acreditan en el amistad! ¡Volvemos a decir con el plato de la gente! ¡Ahí está señores! ¡Joani Núñez! ¡Puertas y ventanas! ¡Joani Núñez! ¡Tremendo uniforme que le dio a los santos! ¡Bangue uniforme! ¡Ya es hora de parar! ¡Tranquilo! ¡Comenza ahí! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Otra vez de nuevo! ¡Navi de nuevo! ¡La presión! ¡Excelente! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y para dónde fue esa bola? ¡Ay, suave! ¡Buen pase de nuevo! ¡Chiquito va de nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! 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 1 2 1 1 1 va tranquilo, se le va a hume, wow, que canate, increíble, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo, eso va, eso va, eso va de nuevo, eso va de nuevo, eso va, ya la fabricó, la pedió, de nuevo, defiéndelo, defiéndelo, ¡Fuera! y y y y y pero voy a dar y y y y De nuevo. Ahí va de nuevo. Maraca está sudando. Otro tiro más de nuevo. Otro más de nuevo. Ahí va de nuevo. De nuevo. Eso va. Pajo. Los de cuadra. Eso va. Es lo que ande esta noche por lo de cuadra, ¿no? ¡Eh! Entra la mugia y el chojo. Mueve de nuevo. Barrio Fogón. Se le va a uno. Se le va a uno. Barrio, vacíame el chojo. Increíble. Increíble por los siete de nuevo. Tres. Otra vez, otra vez. Mueve de nuevo. Chaco, dos, tres. Dile dos bojos, Juanjo. Hay falta personal sobre el coge de Barrio. Rabi sobre el coge de Barrio de nuevo. Sigue dominando el cojo de Tino Sánchez. Tino va de nuevo, tranquilo. Ahí va de nuevo, Barrio. Barrio, no trabajas fácil, Barrio. Es una máquina. Es una máquina. No hace poco, Barrio. Chaco, no lo haces. Apató. Ahí va de nuevo, tranquilo. Aperí, con el chaco. Otra vez, de nuevo. Paco, la bestia. Qué canate. 75, 58. Uno va de nuevo. Chichito. Es el chiburio, para que sí. Está de 14. El árabe, el árabe la pedió. Ahí va de nuevo. Ahí va, güey. Está contento. Está de 12. Ahí va de nuevo. Vaya, el árabe falló. La coge de nuevo. Ahí va de nuevo. Ahora, el huevo. Está de 15. 100. de los santos. 75, 65. Arriba de los santos. Atácalo de nuevo. solo una mina de 10 el hijo santo ahora el árabe de nuevo entró otra vez de nuevo el árabe de nuevo el árabe de nuevo wow se le fue el árabe el árabe el árabe el árabe van de nuevo un fogón de nuevo otra vez el suave de nuevo el suave el suave suave que tenía cline hay pobres el solo el suave el suave un tiro el suave el suave el suave el suave hay huevos no te voy a doblar uno de nuevo tranquilo ayuda de nuevo huevos de nuevo tranquilo uno de otro ah la peli la peli mira y la mira la peli ay 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 mira mira Lisa vete Chachis de nuevo mira 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 si vamos de nuevo 79 iguales solo no agarró este gol David un punto hay falta de David ahora David ha peinado el ruso le dijo que lo sonó ahí está Chicho mira a ver un chinchón vuelve de nuevo tranquilo Claudio de nuevo de nuevo tranquilo ahí viene ahí va de nuevo tranquilo el árabe va de nuevo el chocolate se la dio al Choco Maracata no tiene suerte chinchón bravo le jugó bravo le jugó bravo le jugó bravo le jugó que bonito le jugó le jugó de nuevo le jugó la jugó le jugó le jugó que bonito maracata ahí se le fue la película la película la bola de nuevo la jugó la jugó la jugó si quieres en Dios todo es posible tranquilo ahí el hombre del mundo el hombre del mundo movida había ahí tranquilo no 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 se le fue de suave el suave 3 suave el suave suave el suave Ay, 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 la ha pedido Hey, Suárez, nuevo Cambio, cambio Cambio ¿Valen dos? ¿Valen dos? Solo decir que está aquí ahora ¿Está corriendo? ¡Ey, está corriendo! ¡Está corriendo, está corriendo! ¿Cómo le tengo eso ahí? ¿Cómo le tengo eso ahí? El nuevo está bueno ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Aprota de tres señores! ¡84, 81! ¡Está pegado el buen juego! ¡Está 18! ¡Ay, choco! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, y para avanzo! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, su mamá! ¡Va, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, duro! ggal, por favor ¡Es peligroso, Aysuá! ¡Ey, su mamá! ¡Ey, su mamá! ¡Ey, su mamá! lo más grande eso a increíble por cierto vamos a coger lo dice maracatán maracatán quiere que la otra gente dice que se vaya maracatán ahora ha parado de nuevo ahí va de nuevo ahí va de nuevo ahí va de nuevo el choco la perdió la recuperó ahí va a organizar la banca el chiquito loco la metió la perdió la perdió ahí va por ahí ahí va por ahí de nuevo ahí va de nuevo que 2.7 de vino de nuevo increíble conocimiento de nuevo o le empata o se va de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de uno cambio que hay una pelota de la árabe sobre el suave lo malito ahí está de nuevo un tiro más otro más de nuevo eso es un tiro libre solo que es el mandalón el suave el suave el suave el suave solo estaba bien el suave 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 el juego de nuevo de nuevo de Pacuán se atarde 3 de nuevo 92.79 wow de película ganaron los santos